Hoy estamos trabajando acá con el INTI, el Centro de Investigación de Madera y Muebles, que están ubicados en Burlingham, se acercan al municipio para empezar a trabajar con emprendedores, comerciantes, industriales del distrito, para hacerles llegar distintas ofertas, desde capacitación, transferencia tecnológica, como para poder avanzar y que estas empresas, sean pymes o pequeños emprendimientos, puedan avanzar en la economía, que hoy está tan complicado en el país, ofreciéndole distintas alternativas. La intención es contactarnos con el empresariado relacionado con la industria de la madera en general. INTI Madera y Muebles es un centro tecnológico de muchos otros que tiene el INTI en general, que se dedica específicamente a las tecnologías de la madera y el mueble, y en este sentido lo que queremos hacer es presentarles al empresariado nuestra oferta tecnológica. Yo diría que este sería el puntapín inicial para poder seguir trabajando codo a codo con el municipio, el INTI y los empresarios. Los empresarios, los artesanos, los industriales, inclusive los comerciantes, tengan un ámbito como donde recurrir ante las problemáticas que tengan, en tanto lo que hace al uso de la madera propiamente dicho, a los productos derivados de la madera, o a los procesos industriales, a la gestión empresarial, teniendo en cuenta que este es un sector, insisto, que es de muy pymes, muy pequeñas empresas, y que no necesariamente están lo suficientemente bien profesionalizadas. Nosotros estamos aquí para colaborar en esto, colaborar en la forma que tienen las empresas, en mejorar su competitividad, y en cada área, en cada región, hay características a veces diferentes. Entonces tenemos que analizar qué es lo que sucede acá, para acercarnos con lo que el sector precisa, y no venir con un libreto ya predispuesto. Esto digamos, ¿no?